Hola, soy Javier Espinosa, la creadora de Ilobikins. Se dio cuenta cuánto gusta la mezclilla, así que empezó a comprar fardos de ropa. Para aprovechar las prendas al máximo, decidió no solo intervenirlas, sino que también convertir algunas en productos completamente nuevos. Bolsos o accesorios que ella vende a través de cinco páginas distintas. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Hace un año y medio atrás partí con una tienda en Barro Italia, vendiendo ropa de mujer. Fue, pero, un acierto empezar con la mezclilla en general, las jardineras, las chaquetas. Nos empezamos a dar cuenta que nos sobraba mucha ropa, pues ahí lo hicimos ya, esto lo tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar absolutamente todo lo que viene en el fardo. Comprar fardos no es barato y entre 45 kilos de ropa americana, era esperable encontrar prendas que no calificarían para la venta. Cuidadosamente las revisa una a una en un trabajo de clasificación que le permite definir, por ejemplo, qué repararán para mantener su forma o qué convertirán en algo completamente nuevo. Mira, esta tiene los broches malos, entonces están... Ah, ya, como que no cierra bien. Claro, están vencidos, entonces esto se va a reparación. Este vestidito tiene los botones, si te das cuenta, súper sueltos, entonces también hay que apretarlo. Estos detalles le hacen la diferencia a la prenda. ¿Y esta prenda va a seguir siendo un vestido o le van a hacer algo? No, sigue siendo un vestido. Esta está rota. ¿Este es un vestido? Este es un vestido que esto se va para hacer accesorios. Ah, ya, esto se transforma. Esto se transforma, lo más seguro que sean estuches. Gracias. Gracias.